y está con nosotros Gabriela que estábamos platicando de Aguamiel, que Aguamiel es esta yegua que tenemos aquí, que es tu yegua y sobre todo también de cómo lo peinan, o sea el arte de peinarlo, cuánto tiempo se tardan, los que los peinan son los caballerangos, ¿no? como cuánto tiempo se tardan en peinar los caballerangos a Aguamiel como unos, ¿qué será? 30, 30 minutitos, demasiado tiempo oye ya ni yo, ¿no? cuando me plancho el cabello, ¿no? no, sí, ni yo para los concursos, así ok, pero a ver, le hacen trenza y luego veo que está así como enrollado o sea, de verdad es todo un arte y aparte se ven hermosos no, sí, se ven preciosos, pero no tengo ni idea de cómo le hizo el caballerango yo solo conozco otra técnica, pero él no sé cómo le hizo ¿cuál es la otra técnica que tú conoces? o sea, de que agarras una parte, haces una trenza y la amarras y después con una, como pequeña, ¿cómo se podría decir? como un filito, pasas la trenza para adentro y la amarras otra vez para que se vuelva como un pequeño chonguito esa es la que yo conozco esta no tengo ni idea o sea, Aguamiel la ponen guapa para cada vez que tiene que concursar no, bueno, por lo general siempre ya los peinan, ¿no? ¿porque el pelo molesta o por qué los peinan? o sea por estética realmente es más por estética también, bueno, yo le dije al caballerango, a nuestro caballerango que la peinara porque a veces le llego a jalar con las riendas y se atraviesa su crin entonces pues ya no le quiero jalar todo el cabello por eso le dije que la peinara también oye, a ver, platicanos de Aguamiel ¿cuánto tiempo tiene? ¿cuántos años tiene? ¿cuánto tiempo tiene contigo? no, o sea, es muy, muy joven ¿cuántos años? acaba con los siete unos siete añitos o sea, es todavía una pequeña potrilla ok, y la sal, la pones a concursar en sí, estamos totalmente de acuerdo contigo Aguamiel ¿eh? la pones a concursar, este, más o menos ¿qué es? ¿uno, uno, diez? realmente uno un metro o sea, apenas empezamos a concursar el año pasado en debutante, que era 90 y ahorita pues estamos en preliminar, que es un metro oye, a ver, platicame más de Aguamiel ¿cómo se porta? ¿cómo la recibiste? ¿cuándo llegó contigo? ¿qué fue? o sea, Aguamiel Aguamiel es especial porque desde el principio o sea, aunque fuera potrilla no se comportaba mal desde que se le puso la silla no hace nada absolutamente nada y es muy buena saltando lo tiene ya en la familia entonces, pues o sea, lo tiene en la familia o sea, que hay sí o sea, su papá es Chin Chin, ¿no? ¿Chin Chin? es Chin Chin sí, que es un ganador de no sé cuánto no me acuerdo pues, fue uno olímpico muy conocido ok, de uno olímpico muy conocido es que hasta allá no nos llega el micrófono y cuando llegó contigo por ejemplo Aguamiel ¿cómo fue? pues la verdad bastante tranquila muy tranquila y demasiado paciente para mí que pues soy relativamente nueva a esto entonces tiene demasiada paciencia Aguamiel para mí o sea, ¿cuál es relativamente nuevo? ¿cuánto tiempo lleva saltando? pues unos ¿qué será? cuatro años ok no, bueno no, no ya tiene tiempo sí, más o menos es que son cuatro años o sea, a diferencia de muchos que comenzaron como desde pequeños pequeños sí, no yo no tengo nada comparado con ellos oye, pero he entrevistado a otros que tienen dos años saltando ¿en serio? sí no, pues soy más o menos soy intermedia ok y este ¿qué cuidados le haces a Aguamiel para que obviamente esté esté siempre así de guapa para los concursos? pues realmente será el shampoo ¿cuál será el shampoo? le pone el shaoshin ah, el shaoshin realmente se le peina todos los días se le lavan aceite de almendra sí, o sea cuidados demasiado especiales para que se vea así tan bonita y mira ¿cómo nos ve? es la consentida ¿solamente tienes Aguamiel o tienes algún otro caballo más? no, solamente Aguamiel solamente Aguamiel ok oye, ahorita ya concursaste con ella ya saltaste con ella y dices que estás esperando a ver si ganaste ¿qué? pues a ver si gané un premio no, es que va en tercero y va en tercero entonces tenemos que esperar a ver si la premia ok ok que va en tercer lugar entonces hay que esperar a ver si la si la premia ni tiene que pasar con Aguamiel esperemos que sí no, vas a ver que sí Aguamiel ya está más que puesta mira aquí la estoy viendo que nos está más que puesta ¿no? sí, no pues muchísimas gracias gracias por presentarnos Aguamiel Aguamiel gracias por portarte bien aquí también en la entrevista y nosotros por supuesto seguimos disfrutando de esta cuarta fecha del circuito ecuestro de Sedena ¡Gracias!